Radio Santo Tomás Sin duda no lo entero ya Tus costumbres se me pierden Entre arma, conservabilidad Ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Si supiera al menos lo que quieres No me obligues a cambiar mi actitud Y no quisiera utilizar Tus intenciones Y quisiera no pensar Más de un segundo en ti Me comentan lo que haces Uno a uno me hablan mal de ti Nadie quiere hacer ya las paces No podría continuar así Y ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Si supiera al menos lo que quieres No me obligues a cambiar mi actitud Y no quisiera utilizar Tus intenciones Y quisiera no pensar Más de un segundo en ti No me obligues a cambiar mi actitud 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 No me obligues a cambiar mi actitud